Bueno, estamos con Valeria Yemanero. Valeria es integrante del Consejo Publicitario Argentino y Emanero es un artista destacado del hip hop, de la escena local argentina. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Valeria, antes de meternos en la campaña te quiero preguntar ¿qué es el Consejo Publicitario Argentino? Bueno, el Consejo es una organización sin fines de lucro que se dedica a organizar campañas de bien público en la que lo interesante es que trabajamos en equipo. Miembros de empresas, agencias de publicidad, agencias de medios. Los medios sobre todo son los que después ceden los espacios y lo que hacemos son eso, campañas de bien público destinados a la sociedad, construyendo, tratando de construir a través de la comunicación una mejor sociedad. Bueno, y en este caso el Consejo quiso tocar un tema que está muy presente en la sociedad actual sobre todo en los niños y los adolescentes que es el tema del bullying y convocó a un artista, bueno, a unos artistas más destacados como decíamos de hip hop y bueno, ¿cómo fue la sensación de formar parte de una campaña como esta? Y fue distinto, yo venía siendo como cualquier artista de cualquier género mi trabajo era hacer shows, canciones, discos y primero el desafío de hacer una canción como a pedido y bueno, a ver qué pasaba y estuvo buenísimo porque por un lado como que me dieron, el hip hop suele como tocar temas en las canciones, ¿no? Como que en cada tema toco, en cada canción toco distintos temas. Sí, temas vinculados sobre todo a problemáticas sociales, ¿no? Sí, sí, tiene mucho de eso, pero son muy enfocalizadas las canciones, no son tan abarcativas, tan abstractas. Entonces estuvo bueno en primer lugar que me hayan dado como una buena idea que nunca había tenido de tocar ese tema y bueno, todo lo que me instruyeron para que haga la canción me explicaron cómo era la problemática acá porque yo también venía quizás con el modelo de bullying un poco más de las películas estadounidenses y bueno, acá era distinto entonces toda esa instrucción primero estuvo buenísima, me ayudó muchísimo y después, bueno, lo que te decía, el desafío de hacer una canción a pedido para una campaña tenía que ser un tiempo determinado, tenía que... eso. Bien, Valeria, bueno, tenés una formación en el psicoanálisis ¿Cómo fue, digamos, formar parte justamente de esta campaña y meterte con esta temática que, bueno, es muy conflictiva? Sí, la verdad que es un tema que creo que a todos de alguna manera nos toca, ¿no? O cuando éramos chicos y recordamos alguna situación, o como padres, o como hermanos de hecho, en muchas de las investigaciones que hicimos veíamos que la mayoría de la gente está preocupada por el tema, a los argentinos les preocupa porque lo escuchan, lo viven con lo cual fue muy interesante tratar de entender y buscar la manera de que la gente comprenda qué es el bullying y qué no es, porque también está esto que cuando se instala un nombre cualquier cosa es parte de lo mismo y no es así nosotros lo que hicimos con la campaña, además de concientizar y que el tema lo que logra es eso movilizar mucho, es explicar qué es bullying y qué no es por ejemplo, la delincuencia juvenil, si un chico va con un arma al colegio, eso es bullying no, eso no es bullying, eso es delincuencia si un chico se pelea en el colegio a piñas una vez, eso es bullying no, eso es una pelea entre chicos, entonces lo importante era entender que el bullying es una situación en la que se repite una situación de violencia de forma sistemática o sea, siempre hay un agresor y un agredido que continuamente lo está molestando, hostigando y hay una situación de desbalance, o sea, el que está agrediendo ya sea uno o un grupo, lo hace de manera sistemática, no es un solo día entonces queríamos instalar esto y también explicar que el bullying no es solamente pegar a veces hay bullying que son mucho más nocivos que son psicológicos que son desde la exclusión, la burla, el cyberbullying por ejemplo que es algo que está creciendo mucho con la potencia de las redes sociales el mal uso de las redes para hacer este tipo de hostigamiento que además te da posibilidad de anonimato te da posibilidad de anonimato y de viralización continua o sea, se transforma en un boom y lo que queríamos sobre todo era que los adultos entiendan que este no es un tema de chicos, es un tema de adultos porque el chico que lo sufre no puede salir de esa situación solo no puede ponerle un límite al que lo está hostigando entonces es el adulto el que tiene que intervenir por eso el tema de Manero es tan potente porque le habla a los padres le habla desde la desesperación para despertarlos y que lo ayuden a solucionar su problema entonces eso es lo que nos parecía importante y volviendo a mi formación que quizás es lo que a mí más me movilizaba es entender que está digamos comprobado que mucha gente que sufre estas cosas de chicos después sufre de grande depresión, baja autoestima o sea, tiene consecuencias, no es un tema menor bueno, la campaña se titula si no haces nada también sos parte en tu caso de Manero, ¿por qué decidiste hacer algo? no, me parecía que aportar, qué sé yo, desde el lado artista aportar con la canción era lo que podía hacer y dar mi mejor canción a nivel musical, a nivel letra a nivel compromiso, cumplir tiempos todo está buenísimo y creo que cada uno desde su lugar tiene que ayudar yo no tengo hijos, no voy al colegio entonces no tengo otra manera de aportar y está buenísimo haber podido aportar a la causa desde el lado artístico y has tenido repercusiones por parte de tu público porque eres un público también muy juvenil sí, sí, muchísimo no solamente repercusiones a nivel gente que ya me escuchaba y che, qué buena que está la nueva canción sino gente nueva bueno, muchísimos mails o mensajes en redes sociales de chicos que sufrían de esto qué bueno que dijiste lo que yo pienso un montón de mensajes la verdad que me impactaron mucho y me generaron un montón de sensaciones ver que realmente era la primera vez que una canción mía había llegado realmente a alguien que estaba teniendo un problema y que estaba esto aportando a una causa aportándole, pero lo más importante a esos chicos maestros me han escrito maestros también diciéndome que pasaron la campaña en el aula que les encantó que les encantaría si les puedo contestar un cuestionario para presentar con sus alumnos o que me querían hacer unas preguntas no sé, un montón de cosas te pidieron que termines el tema además bueno, sí y además era como una canción para... para un spot claro duraba lo típico 30 segundos la más larga duraba 30 segundos y bueno ahí ya de parte de mi público que estaba acostumbrado a canciones más largas como que bueno la canción está buenísima ¿por qué no la terminás? y lo que se nos ocurrió hacer junto con el consejo fue armar una especie de concurso entre comillas de yo pedirle habiendo visto toda esta gente que me escribía y me mandaba sus vivencias y cosas decir bueno a partir de ahora abro una dirección de mail para que me manden anónimamente o con su nombre como quieran todas sus vivencias sus cosas que quieran que estén en la canción y yo simplemente con todo eso voy a armar una segunda estrofa y ahí está y así fue que armé la segunda estrofa de la canción la alargué y la hice parte de... como uno de los temas que va a ser de mi próximo disco bien, perfecto bueno, Valeria, Emanero felicitaciones gracias por visitar los estudios de InfoAE TV y el sitio es... ay, buenísima es si no haces nada sos parte punto org y lo bueno del sitio es que tenés información tanto para chicos para padres y para docentes y lo que más nos gusta decir es que hay una solución que hay herramientas y formas de solucionar el problema con lo cual bueno, los invitamos a visitarlos ya tenemos casi 200 mil visitas más de mil voluntarios que espontáneamente nos dijeron que quieren ayudar porque lo vivieron en carne propia así que hay mucho contenido que entendemos que es de alto valor bien, bárbaro bueno, y ojalá como siempre decimos que esta entrevista también pueda sumar y aportar a la causa de nuestro humilde lugar que es InfoAE TV muchas gracias y bueno, seguimos con ustedes conectados en cualquier momento el viaje Más en Ciencias